Música Música A ver como se baila Andreyita Saltando, saltando, saltando Vamos, saltamos, saltamos A ver como se baila Andreyita Vamos, vamos, eso Y para nuestra amiga Andreyita también Ponga la baila Eso Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha Pasamos del oriente Cantamos, cantamos Migrantes, migrantes Amazónicos Pastaza E, one, two Humindad Y estiro ¿Dónde están los acharunas? ¿Dónde está mi gente? Quichua ¿Dónde está la gente? Quichua Varones Quichua Oye, tenemos esa belleza Vean Runa Huermicuna Yucantituchu Huermicuna Andreita Y Diana Huermicuna 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 Y Diana Y los señores que están tomando cervecita, vean, la copita viva, junto conmigo, la copita arriba, el beso, arriba, 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 arriba. ¡Gracias! 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 la gente de Cochabamba, Cochabamba. Pues se ve la gente del fondo, arriba la mano, arriba la mano, Oigan los amigos de Puyo. Oigan, pero que se encuentran, vean. Los amigos de Puyo. Ahí tenemos la gente linda desde Zulay. ¿Ok? Desde Puyo. Junto con los migrantes. ¡Que viva Cochabamba!